cómo andas? si sos como todos los guitarristas obviamente conoces el clásico ivanes ts 808, pero conocías el 808 hamwire? bueno en este vídeo te mostramos todas las diferencias ya sabes que el 808 de ivanes es un clásico, los guitarristas más conocidos del mundo lo usan o lo utilizaron pero bueno ivanes después decidió sacar esta hermosa edición limitada el 808 hamwire hamwire porque porque está todo hecho a mano con componentes seleccionados de primer nivel eso hace que suene mejor que suene diferente bueno lo vemos en este vídeo me dejas un comentario y me decís qué opinas al respecto ahora que tiene de negativo este pedal obvio es más caro porque es una edición limitada muy lindo el pack a jinto lo que quieras pero es más caro justifica usar el hamwire en vez del clásico 808 no lo sé lo dejo a tu criterio escucha las diferencias que te muestro ahora y decidí cuál es tu pedal ideal primera comparación cómo afecta conectar el pedal en la cadena de audio es decir vas a escuchar tres tomas diferentes la primera guitarra directo al frente del amplificador luego vamos a poner el 808 en bypass en el medio y en tercer lugar vamos a poner el 808 hamwire también en bypass entre la guitarra y el amplificador ah ah Amén. Ahora comparemos ambos pedales en exactamente el mismo seteo. Ahora nos vamos a enfocar en el potenciómetro de overdrive que es el potenciómetro de ganancia y vas a escuchar qué tan igual o distinto funciona o responde en ambos pedales. Amén. 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 Ahora pasemos al potenciómetro de tono y escuchá qué diferencias hay entre estos dos pedales. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora que escuchaste todo en detalle, ¿qué opinas? ¿El 808 normal es tu pedal ideal o el 808 handwired? ¿Cuál te comprarías? Dejame un comentario acá al pie del video y me decís qué te parecieron estos dos clásicos de Ibanez. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!